El secretario de Turismo del Estado, Juan José Álvarez Brunel, informó que se trabaja de la mano con la Secretaría de Salud para definir los protocolos y medidas sanitarias que serán implementados por motivo de los festejos patrios en los municipios. El funcionario precisó que este año se tienen preparados grandes eventos en algunas ciudades con motivos de los 200 años de la consumación del movimiento de independencia, aunque por el momento los casos COVID-19 pudieran ser en formato híbrido. El funcionario precisó que este año se tienen preparados grandes eventos en algunas ciudades con motivos de los 200 años de la consumación del movimiento de independencia, aunque por el momento derivado de los casos COVID-19 pudieran ser en formato híbrido. Dijo que el objetivo es fortalecer al sector turístico cumpliendo con todas las medidas sanitarias. TV4 Noticias